¡PREPARADOS PARA EL ATERRIZAJE! ¡PREPARADOS PARA EL ATERRIZAJE! ¿Quién está gritando allí? Shhh, Jet, vas a despertar a todo el mundo. ¡Ah! Pues entonces ya podemos despertar a todo el mundo. ¡Didi! ¡Chicos! ¡Hey, hey, hey! A ver si todos los niños ya están aquí. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Perfecto! Chicos, ya que todos estáis aquí, vamos a ir a lavarnos. ¡Wow! ¡Voy aterrizando en el agua! ¡Wow! Mira, tú como siempre, en el agua. ¡Uh! Y yo voy a lavarme la carita. ¡Uh! ¡Es un lavado! ¡Perfecto! Voy a lavarme aquí. Chicos, en general, estáis muy limpios. Solo voy a quitar un poquito el polvo. Sí, y puedes pulirme mejor. Así. ¡Perfecto! Estoy brillando. ¡Uy! ¡Ana! ¡Dame la toalla! ¿La toalla? ¡Uy! Aquí está. Ven aquí. ¡Uy! ¡Muchas gracias! ¡Ana! ¿Y vamos a jugar hoy? Sí, claro. Ahora vamos a regresar a la guardería para jugar allí. Chicos, mirad qué os he preparado hoy. Vamos a construir un avión. ¡Eso lo conozco! ¡Aquí están las alas! Ahora ponemos la cadena. ¡Correcto! Aquí está el piloto. Y por encima ponemos el cuerpo del avión. Os voy a ayudar con eso que es muy grande. Ahora necesitamos ponerle la hélice. ¡Correcto! ¡Correcto! A ver... Esta pieza y la... Este tornillo por aquí. Sí, perfecto. Y la otra ala. Un tornillo más. ¿Y este tornillo a dónde va? No lo sé. ¡Ah! ¡Es de abajo! Chicos, hoy he organizado para vosotros una excursión al aeropuerto. Vais a ver cómo funciona desde dentro. Y yo mientras voy a prepararos una merienda muy rica. ¡Al aeropuerto! ¡Qué chulo! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hemos venido a la excursión! ¡Ah! Super Wings, os estaba esperando. Yo voy a haceros la excursión. Primero tenéis que pasar por este arco. ¡Venga, venga, vamos, pasa! ¡Oh, qué miedo! Señora, ¿y para qué sirve este arco? Con este arco podemos detectar si los pasajeros traen algo peligroso. ¡Oh! ¡Qué chulada! ¡Oh! Esta cosa se llama tablero de vuelos. Aquí se da la información sobre las llegadas y las salidas de aviones de este aeropuerto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué interesante! ¿Qué más? Vamos, chicos. Seguidme. Aquí los pasajeros tienen que poner sus maletas si las tienen. Así podemos revisar si tienen o no algo peligroso dentro. ¡Ah, sí, sí! Lo sé. Algo peligroso o prohibido. Correcto. Ahora vamos a pasar allí. Aquí el equipaje registrado se puede facturar. Y aquí mismo os van a dar los billetes. ¡Mmm! ¿Y la maleta? ¡Oh, no! ¡Se va! ¡Adiós! No os preocupéis, chicos. Todo bien. La maleta desde aquí va casi directamente al avión. ¡Ja, ja, ja! Eso significa que las maletas también viajan. ¡Para eso las hacen! Mirad, chicos. En esta zona se puede envolver la maleta. ¡Vamos! ¡Vamos! Así, chicos. Con esta procedura, las maletas siempre van a quedarse sin ningún daño. ¡Je, je, como nuevas! ¡Je, je, je! Y allí atrás, chicos, las maletas se llevan directamente al avión y los pasajeros suben estas escaleras. Luego el avión puede despegar. ¡Muchas gracias por esta gran excursión! Sí, nos ha gustado mucho. Gracias. Chicos, tenemos que regresar a la guardería. Ana nos estará esperando. Hoy voy a prepararles a los chicos las verduras al horno con salsa teriyaki. Para eso voy a necesitar esta sartén y las verduras. ¡Mmm! Tengo muchas. Aquí tengo zanahorias, berenjenas, calabacines, tomates y hasta una calabaza. Ponemos todas las verduras aquí en la sartén. Hay que poner a calentar el horno. ¡Mmm! ¡Esto! Y ahora he hecho la salsa teriyaki. Ahora las verduras van al horno. Y ahora las verduras van al horno. Solo me queda esperar unos 25 minutos. ¿Dónde estarán los niños? ¡Listo! ¡Uy! Creo que ha salido muy rico. Los chicos todavía no han probado esta salsa. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Ay! Huele muy rico. Chicos, he preparado un plato muy nuevo para vosotros. Verduras al horno a la salsa teriyaki. ¡Mmm! ¡Me gusta mucho! Creo que ahora es mi plato favorito. ¡Uy! ¡Cómo me alegro que os haya gustado, chicos! ¡Perfecto! Entonces, contigo nos vemos en los próximos videos. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!